Estamos hablando de todo lo que hemos hecho en forma conjunta entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Salta, universidad que tiene características particulares, está muy comprometida con su gente, está muy comprometida con su territorio y nos ha contado el rector cómo han llevado adelante actividades en el conjunto de la provincia, no sólo acá en la sede central de la universidad y junto con la presidenta del CONICET, el presidente de la Agencia de Investigaciones y Desarrollo, hemos estado hablando cómo hacemos para apoyar aún más, complementar más el trabajo del Ministerio y federalizar más la ciencia. Hoy contábamos que cerca del 85% de la ciencia está concentrada en cuatro provincias y que Salta tiene capacidades enormes y vamos a dedicarle mucho esfuerzo y muchos recursos a ayudar a Salta que tenga, como hicimos hoy en el caso de la astronomía, como hicimos hoy en el caso de los procesos y los proyectos productivos, también en la investigación académica vamos a trabajar en la misma dirección. Por supuesto, justamente lo que hace falta es que haya un Estado Nacional que esté dispuesto a hacer un esfuerzo enorme para que el capital humano quede acá. Así como nosotros necesitamos que agreguemos valor a las materias primas en los lugares donde se producen, también necesitamos generar oportunidades laborales y generar oportunidades, en este caso de investigación y desarrollo tecnológico en el lugar para que se queden aquí. Por supuesto, muchos de ellos van a ir a formarse quizás a otro lado, como hemos ido todos, pero después vuelvan acá y tengan la posibilidad de tener un horizonte, un futuro en el lugar donde nacieron. Bueno, ese es un hecho que lo hemos hablado con el Rector, porque también pasamos por momentos donde la educación pública no fue valorada y la investigación no fue valorada. Entonces hay que capitalizar todo el esfuerzo que se hace por la educación pública, que es la educación de todos y de todas. Es la educación que realmente permite que haya nuevamente movilidad social ascendente y que cada uno no esté condicionado por su cuna, por el origen, sino por las capacidades que tenga para poder defenderse en la vida y llegar a los lugares que su vocación fundamentalmente le determina. Así que muy contentos, insisto, de trabajar con la Universidad de Salta. No es común que un Ministro de la Nación nos visite. Esta es una experiencia única. Además, a mí me tocó estar desde cano, presidir la Comisión de Hacienda del Superior, cuando tuvimos muy buenas experiencias, sobre todo, de lo que había hecho el Ministro, de Daniel, porque en ese entonces, siendo decano de Económica, manejaba, como le decía, la Comisión de Hacienda y todo lo que ustedes ven allá del Amfiteatro G, lo que es el E y el F, el H y el I, lo que es anatomía de salud, lo que es el Auditorium de Ciencias Naturales, todo se hizo cuando él estaba de Ministro de Educación. Me acuerdo que nos sentábamos con la entonces rectora, Estela Bianchi, y bueno, y veíamos y planificábamos y teníamos esa respuesta. Además, me tocó también llevar la carrera Santa Victoria a este, que era una necesidad, calmar las cosas que estaban pasando en Metano y Rosario de la Frontera. Todos los salteños lo sabemos lo que ha sido eso. Y este año, con todas las mineras que se han puesto allá en La Puna, nosotros tenemos la carrera electromecánica, nos pedían técnicos, más que ingenieros, nos pedían técnicos. La salida laboral la tienen asegurada esos chiscos y también la parte ganadera es alta, que es el sistema productivo ganadero. Así que para nosotros es un orgullo y ustedes saben lo que son de la universidad, que realmente no es común que venga un Ministro de la Nación, y sobre todo si se trata de educación, de ciencia y técnica. Por eso hay un optimismo muy fuerte de nuestros investigadores. Cuando nosotros decimos que estamos en una universidad pública, pública no arancelada, porque muchas veces se dice gratuita, hay muchos que aportan para que sea así, no arancelada. Entonces nos debemos a esa comunidad, hay muchos vulnerables, sobre todo en la zona, en la región donde estamos. Y la única manera es hacer un esfuerzo más acumulado entre Nación, provincia y la academia que la universidad. Entonces, si tenemos ese objetivo, porque la universidad no solo es una transferencia de conocimiento, está la investigación, está la extensión. Y hay mucha gente, pero muchísima gente, sobre todo en este norte profundo, que requiere de nuestras capacidades, de nuestra sabiduría, de los recursos humanos. Y para eso ese trabajo más acumulado, Nación, provincia y la universidad. Es la única manera que veamos por los más vulnerables. Bueno, hoy justamente nosotros hemos iniciado y hemos firmado con la Universidad de Salta también el proyecto CUBIC, que es justamente uno de los proyectos que nos permite poner salta ventana al universo. Y realmente, en ese sentido, había estado parado durante muchos años. Es una inversión enorme, enorme que es el Estado Nacional, enorme de cooperación internacional. Estaba hoy el agregado científico de la Embajada Francesa, que ellos están aportando muchos recursos. Pero también vamos a trabajar en forma conjunta, a 4.800 metros de altura, en la instalación del otro de los proyectos, que es el proyecto Llama, que estamos haciendo conjunto con Brasil, y que se ha elegido a Salta, porque las características geográficas, naturales, climatológicas de Salta, son ideales. Eso va a hacer que se radique muchos científicos aquí en Salta. Va a exigir también que llevemos hasta los 4.800 metros de altura electricidad, caminos, conectividad, y se desarrolle también otra zona. Nosotros tenemos una cantidad de proyectos federales que hoy decía a la mañana en la Casa de Gobierno que queremos hacer una revolución copernicana. Es decir, no pensar desde Buenos Aires qué proyecto necesita Salta, sino tener los oídos abiertos, una especie de delivery, que Salta nos diga qué es lo que necesita, que la Universidad de Salta nos diga cuáles son las áreas que necesita desarrollar, qué es lo que quiere la industria, qué es lo que quiere, cuáles son las necesidades sociales, de pobreza, de seguridad, de educación, que tiene Salta para que nosotros lo apoyemos desde el punto de vista científico. Bueno, nos llevamos muchos, muchos logros. La visita a un instituto nuevo, nuevo no el instituto, pero sea construcción, el Instituto de Patología Experimental, que compartimos con la Universidad de Salta, estos proyectos de Ciencia y Tecnología contra el Hambre, las charlas con el rector y la vicerectora para futuras posibilidades de colaboración, el comodato para la construcción de un instituto de ciencias sociales, así que nos llevamos muchos logros y muchos proyectos futuros. Siempre uno se va muy feliz cuando visita la Universidad Nacional. En este caso ha venido el Ministro de Ciencia y Tecnología Nacional, autoridades del CONICET, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, obviamente hemos estado con la Agencia Nacional, con la Agencia Provincial, los otros ministerios del gobierno de la provincia y obviamente agradecerle al rector la posibilidad de poder compartir y articular entre la Nación Provincia y el Centro de Altos Estudios o la Casa de Altos Estudios como es la Universidad Nacional. La verdad que las cosas que se van haciendo son fundamentales para el desarrollo de la provincia de Salta. Nosotros tenemos una provincia que necesita incorporar actividad económica, que necesita desarrollarse, que necesita introducirse a la economía del conocimiento. En este caso, el día de hoy hemos hecho lo siguiente, se ha firmado el Fondo de Economía del Conocimiento, 150 millones de pesos para desarrollar empresas que quieran entrar en este mundo o que ya están y quieran potenciarse. De 3 a 5 millones por empresa, aporte no reintegrable, ya está en la Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia, así que pueden ir a buscar esos fondos las empresas. También con la universidad hemos desarrollado 1.000 programadores y ya se inscribieron 7.600 chicos, también para crecer el mundo de Economía del Conocimiento. Estamos trabajando la Ley de Economía del Conocimiento, que pronto entrará a la legislatura, dándole, otorgándole beneficios también a personas y a empresas que quieren introducirse en esto, además de los beneficios que da la Nación Argentina. Hemos avanzado con el Polo Tecnológico en Vaqueros, hemos visitado la Comisión Nacional de Género Atómica, donde tenemos los proyectos astronómicos, Ocubic y Llama, y hemos visitado la universidad, donde se ha mostrado el desarrollo y las nuevas inversiones que se están haciendo en Ciencia y Tecnología. Yo creo que la provincia, en general, con todos los actores, estamos avanzando a paso firme, con cuestiones concretas que nos lleven a desarrollarnos. Por lo tanto, el balance es un día muy feliz para los salteños y muy feliz para nosotros, que a su vez somos parte de esta universidad.